... 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 Ella salió desde el jueves. Un primo del señor me llamó anoche a mi casa y dice que este señor tiene a la niña secuestrada y que supuestamente la iba a vender, y que para Santo Domingo. Yo tengo el número de teléfono del señor que me llamó, que se llama Jochi, que es Primo Delo. ¿Qué hizo la denuncia con usted? No, él me llamó y dijo, me ubicó toda la casa y todo lo de este señor. ¿Cómo raptan a la niña? El jueves yo estaba en el río con una compañera, que le dicen di que Anabel, yo no la conozco, y un Primo Delo llamó y dijo que él la tenía secuestra. Yo no, porque yo no lo conozco a ese señor, yo nunca lo he visto. El Primo Delo fue que llamó. Déjame un segundo, déjame un segundo. Venga acá, doña, venga acá. Yo soy maravillosa, yo quisiera agradecerle, no lo conozco. Óigame, 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 óigame. Que a mí me dicen, mire. Sí. ¡Ajú, Lola! ¡Ajú, Lola! ¡Ajú, Lola! ¡Ajú, Lola! ¡Ajú, Lola! ¡Ajú, Lola! ¡Ajú, Lola!